Una adolescente hispana, Dayana Gómez Sánchez, de 16 años, cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado sábado en Miami, Florida, fue hallada muerta cerca de un puente que cruza la bahía de Vizcaya, y hay sospechas de que esto podría tratarse de un homicidio. El cadáver de la menor fue descubierto el domingo por la noche en una calzada cerca del puerto Pelican Harbor Marina, indicaron las autoridades durante la noche según un reporte de NBC Miami. Las autoridades invitan a toda la comunidad, si tienen alguna información deben comunicarse de inmediato con la policía de Miami.